¡Presidente! ¡La foto! ¡De ladito ayúdenme nada hasta que pueda regresar por favor! ¡Se van a ponernos del ladito! ¡De ladito y ahí va a ser el manera más. ¡Anda, güey! ¡Presidente! ¡Migas! ¿Sabe dónde está el más? ¿De ladito vas pasando? ¡No, es de nosotros! ¡No, es de nosotros! Hay una persona en Oaxaca. Cuidado porque hay una persona en discapacidad aquí. ¡No, es de Oaxaca! Ayúdenos. Ayúdenos para que pueda saludar a la niña por favor. Ayúdena por favor. Ayúdenos para que pueda saludar a la niña, señora. Cuidado sin empujarse, sin empujarse. Cuidado sin empujarse, sin empujarse. Cuidado sin empujarse, sin empujarse. Ayúdenos para que pueda saludar a la niña niña. Cuidado sin empujarse. Cuidado sin empujarse. No llores! No llores, no llores! ¡Obre vos, eres el mejor! ¡Obre vos! ¡Obre vos, el mejor! A ver, güey, güey! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Donde quiera, si me llevo. ¡No confiéramos! 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 ¡A ver, gente! ¡Cuidado, cuidado! ¡A ver, gente! ¡A ver, gente! ¡A ver, gente! ¡A ver, gente! ¡A ver cuándo voy para allá! ¡Presidente, que les digas la mentira! ¡Arriba, mi presidente! ¡No hay como usted! ¡No hay otro que sana como usted! ¡Presidente! ¡No hay como usted!